¡A bailar! ¡Y eso! ¡Así no nos veniente! Porque seguimos con R.I.M.Sabor ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esos timales R.I.M.Sabor ¿Y cómo vendas? ¿Cómo dices? Mi suegra me tiene rabia, yo no sé por qué será Me dice que está enojada, pero se le pasará Sé que ella no puede verme porque me puede matar Y aunque ella no quiera hablarme, yo siempre le voy a hablar Niña Gloria Si usted se ofrecerá el aprecio que yo le tengo, no me tratará de esa manera Niña Gloria Si yo vivo con su hija porque la quiero, quiera o no quiera De todos modos será mi suegra Será mi suegra, será mi suegra Mi suegra me tiene rabia, yo no sé por qué será Me dice que está enojada, pero se le pasará Sé que ella no puede verme porque me puede matar Y aunque ella no quiera hablarme, yo siempre le voy a hablar Niña Gloria, si usted se espera la aprecio que yo le tengo No me tratará de esa manera Niña Gloria, si yo vivo con su hija porque la quiero, quiera o no quiera De todos modos será mi suegra Será mi suegra Sube la manito arriba, arriba, sube la manito Sube la manito arriba, arriba, sube la manito Yo tengo una novia grita que me dice que está fea Me dice que maravilla parece una diabla fea Yo tengo una novia grita que me dice que está fea Me dice que maravilla parece una diabla fea Su labio es un poco grande, es un nariz metralladora Pero cuando abre la boca parece una aspiradora Yo si la quiero que sea fea, por ella muero Yo si la quiero que sea fea, por ella muero Piqueíte, piqueíte, piqueíte Ay, de ese perdón no me chiquita Así, así, así Y la voltecita mi amor Ay, qué rico Todos me gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Todos me gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero que sea fea Por ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Yo si la quiero que sea fea Por ella muero No, 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 no